Es un homenaje a la cocina tradicional, un homenaje a nuestra madre en este caso, una forma de poner en valor toda esa cocina que nos ha inspirado y que sigue muy presente, incluso ahora en nuestro proceso creativo. Recetas sencillas, recetas que cocina todavía mi madre, esa recopilación de las recetas que sirven en Can Roca, un restaurante de menús, de las afueras de Girona, en un barrio obrero formado en los años 60. Este libro se ha cocinado este pasado verano con mi hijo y con Martí, con mi hijo de Josep, con Salvador Brugués, un amigo de hace muchos años que compartimos proyectos editoriales y nos ha ayudado también y que sobre todo ha sido una forma directa de transmitir ese conocimiento de nuestra madre a nuestros hijos a través de ese ejercicio de hacer de nuevo todas esas recetas para poderlas publicar. Gracias por ver el video.